De ahí lo sacaron a Pancho Bronzano, que aún sigue desaparecido, a Carlos Amujem, a Berta Calvo, le pusieron al submarino y falleció ahí porque estaba herida. Bueno, la frase más común de ellos, que fue lo que más yo pensé que era el momento que iba a seguir viviendo, porque yo también había vivido la otra experiencia, cuando me dijeron, me pusieron lleno y me dijeron, bueno, ahora vas a aprender a volar. Yo soy Dios. O sea que en horas se reprodujo la situación. Y una de las cosas, por eso te decía el gobierno anterior, es que Alfonsín entró y nos vio tirados en el piso, en esas condiciones. Y él era el presidente de la Nación.